¡Hola! ¿Qué tal fanáticos? Bienvenidos a una nueva edición de Time Out. Tras vestir los colores de Guaros de Lara en las temporadas 2003 y 2004, José Vargas volvió al equipo y está listo para defender la camiseta crepuscular en la presente edición de la Liga Profesional de Baloncesto. Estoy contento de llegar a un club que tiene mucha ambición, que ha hecho muchas cosas positivas los últimos años para el Baloncesto de Venezuela. Y nada, contento. Solo en mi mente hay luchar por el campeonato, pero para luchar tenemos que pasar por muchas cosas y trabajar mucho. Estoy feliz de volver a mi país, estar aquí en Balcesto y enfocado para lo que se nos viene. Su integración inmediata al club no será problema, pues bien conoce a los jugadores que incluso han sido sus compañeros de selección. Contento porque he llegado a un grupo donde la mayoría de los jugadores los conozco, han estado conmigo en la selección, muchos enfrentados y yo creo que eso para mí es un punto de favor y gracias a Dios tengo la oportunidad de estar con ellos nuevamente. Guaros viene de ser barrido en Margarita por Guayqueríes y ahora se enfocan en corregir y avanzar. Nosotros como equipo vamos a tener derrotas, Dios quiera que si no sea, pero tenemos que estar unidos y tengamos algún tipo de derrota. Yo creo que llegué a un buen momento, un buen momento donde todos estamos más enfocados para trabajar, para mejorar cosas, para mejorar lo que no se hizo en Margarita, para tomar ritmo de juego. Vargas se estrenará este fin de semana cuando el equipo enfrenta en el dombo bolivariano de Barquisimeto a Trotamundos de Carabobo. Es una serie bastante difícil, un equipo de trotamundos que tiene un gran entrenador, todo el mundo ya sabe y lo conozco de la casa de entrenador que es, que tiene un grupo de jóvenes que han crecido en el baloncesto y que vienen a buscarle, de buscarle una victoria aquí. Ahora nosotros estamos enfocados para afrontar, para hacer lo que se pueda para lograr estas dos victorias. Tenemos que arrancar con buen pie sí o sí aquí en casa y tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros. Esto fue todo en esta edición de Time Out. Les hablo de Cirec Rojas y será hasta una próxima entrega. ¡Gracias!